Bueno, comenzamos un nuevo proceso, ya esta es la tercera edición del programa y donde se conforman dos programas en realidad, el de participación popular con el de promotores ambientales, se arma un solo programa y en esto es importante destacar que los vecinos pueden pagar tasas adeudadas al diciembre del año pasado con, en esta ocasión, de promotores ambientales aprendiendo sobre temas ambientales, aprendiendo sobre la separación de residuos la importancia de la biodiversidad, de la utilización adecuada de los recursos y de la utilización de energías renovables y luego hacen acciones en el territorio eso creo que es lo más importante, o sea que vuelcan lo aprendido en el territorio y ya quedan formados para cualquier acción que luego el municipio quiera llegar a algún barrio tiene estos promotores formados y conocen de la importancia del cuidado del ambiente Bueno, nosotros venimos trabajando, como dijo la secretaria, hace bastante tiempo con el tema de estos programas que son pequeñas intervenciones y a la vez también capacitarse los vecinos para compensar deuda en este caso ya comenzamos el miércoles 10 del sector centro que vendrían a ser los distritos en este caso el este, norte, sur y oeste y después tenemos en Alto Comedero a partir del 16 en la delegación municipal así que bueno ya comienzan los promotores a capacitarse en esto que se llaman promotores ambientales para la compensación de deuda así que bueno ellos saben que se tienen que acercar a través de los centros vecinales y desde allí nosotros lo vamos inscribiendo y vamos haciendo todo el trámite para que puedan ellos estar y capacitándose y preparándose Sí, nosotros nos hemos capacitado con la ley Yolanda que trata el tema del tratado de todo lo que es plástico y todo lo que es reciclado así que bueno hemos armado un programa que son los que recién estábamos hablando de los promotores ambientales así que estamos trabajando con las instituciones para capacitarlos y después hacer las actividades que correspondan como para que ellos salgan formados y que puedan colaborar en su barrio y en sus instituciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!